Pues a darle las gracias por todo lo que ha hecho porque no pensamos jamás que iban a recuperarse esas carreteras y tenía que ser mujer para cumplir, ¿verdad? Estas pavimentaciones, estas carreteras, por más de 10 años, gobernadora, fueron olvidadas y que en tu primer año estás haciendo realidad algo muy importante para todas las personas de aquí del Valle. Yo voy a seguir dándole la cara a la gente en los buenos tiempos y en los malos también porque siempre hay que estar del lado de la gente en las buenas y en las malas y yo como sonorense siempre les daré la cara. Aquí está la promesa cumplida porque mi palabra, la palabra de una sonorense como la de todas ustedes vale y vale mucho y aquí cumplo y cumplo con esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.